Milagros Castellán Lorente Por eso os voy a leer unas palabras que he escrito sobre lo que significa para mí hacerse mayor y cumplir cien años. Se titula Yo sí tengo ganas. Hace un tiempo dos amigas me contaron que tenían la triste y común idea de haber perdido la juventud y que esto les quitaba las ganas de vivir. No había duda de que su vida se había reducido a levantarse, comer, acostarse y mirar sin ver a su alrededor. No estuve de acuerdo con ellas y no lo estoy ahora. Por eso vamos a hablar de si es posible llegar a los cien años, pero con dignidad, con esperanza. ¿Es necesario saludar a los amigos contándoles lo mal que se encuentra uno y que no ha dormido bien? ¿No es mejor una sonrisa y los buenos días con la convicción de que van a ser buenos? Creo que es cuestión de proponérselo. Dejar de pensar tanto en sí mismo y en lo que fueron y quizás ser más objetivos en complacerse por la realidad que hoy tienen, buscando lo que de bueno pueden encontrar. No hay duda de que soy optimista, porque comparto la plenitud de vida que nos rodea y aunque a veces me abrume la velocidad con que avanza, nosotros hemos de tomar lo mejor que nos ofrece. Claro que nos tenemos que adaptar y si es cierto que a veces es difícil, hemos de superarlo con la mente decidida a vivir más y mejor. Vivir mejor nuestra edad depende de nosotros mismos. Andar, pasear, ver la belleza del entorno en que vives, comer con moderación y siempre tener una inquietud, sea literatura, música, pintura, afición a seguir determinados deportes o crear algo con las manos. Y quizás lo más importante, comunicarse con los demás, tener una relación de gustos y recuerdos comunes, aceptando a esos otros tal como son y olvidando por completo lo que nosotros quisiéramos que fueran. Así que olvidando el imposible mito, sí podemos plantearnos un par de preguntas. ¿Dónde está nuestro límite? ¿Es posible parar nuestro reloj vital y empezar donde dejamos aquello que nos gustaba hacer tantos años atrás? Y para contestar a ello, solo tenemos que pensar tranquilamente en lo que fue ese siglo XX en el que todos los que estamos aquí hemos nacido y pasado nuestra juventud. He repetido alguna vez que fueron fantásticos o increíbles los descubrimientos y avances que vieron en ese espacio de tiempo y que las nuevas tecnologías nos cambiaron nuestra vida. Vivimos, afortunadamente, en el siglo XXI y los avances nos llegan también a nosotros, los que hemos pasado ya de la juventud. En Madrid se ha creado un centro de estudios de envejecimiento con médicos especializados, geriatras, psicólogos, epidemiólogos, sociólogos y se basan, según su director, en que la vejez no es una enfermedad. Y por supuesto que las enfermedades tienen cura si se atienden. Vivir mejor depende de nosotros mismos. Y no me cansaré de repetir que esa jubilación, o mejor dicho, esa vejez que a todos nos ha de llegar, es una cuestión de actitud, de cómo nos planteamos el problema. ¿Y por qué quizás esa persona sea cuidadosa en el vestir, en su forma de expresarse, en el andar, lo que se llama expresión corporal? Puede ser, pero lo que es cierto es que es quien no representa la edad que tiene, es porque ha decidido llevar una vida plena y olvidarse de sus miedos, ese miedo que a todos nos sobrecoge cuando la vida nos presenta algo desagradable. Pero si lo aceptamos y podemos sobreponernos, no hay duda de que viviremos mejor. Algunos de vosotros tendréis hijos, nietos, y habréis oído esas palabras infantiles que sirven para todo lo que molesta hacer. No tengo ganas. Y esto es lo que pensamos cuando antes de levantarnos descubrimos que nos duele el cuello, las piernas, o simplemente que la caminata prevista se nos presenta con esa frase, no tengo ganas. Claro que es difícil la elección, pero también podemos pensar que o nos dejamos llevar iniciando en ese momento la decadencia que se asocia a la vejez o porque razonamos. Vamos a saltar de la cama y vivir con la actitud decidida para superar esos achaques, porque hoy la sociedad nos ofrece multitud de posibilidades. No soy médico, pero sí puedo por mí misma, por mis amigos, por las personas de mi entorno, saber que la vejez llega como una manta que nos acoge y no nos deja apenas respirar. Y esto ocurre cuando tiramos la toalla, el día que no nos interesa salir a la calle o un nuevo libro, una película de éxito, dicho en una palabra, cuando aceptamos lo que somos sin querer mejorar nuestra forma de vivir. Desde la radio de Vallesol Patacona, para toda España, Milagros Castellanos.